Hola a todos, amigos, como ya lo saben, más de 150 campeones en League of Legends, de estos 150, alrededor de 35 son junglas, dejando más de 120 campeones para gankear, algunos más fáciles que otros, pero que hay de esos campeones que ni el jungla, estando 2 contra 1, tiene la valía de gankear, o gankear simplemente se le hace una pérdida de tiempo, campeones que simplemente son intocables, campeones imposibles de gankear, empecemos el video. Empecemos por la diosa en este aspecto, la mayoría debió pensar en ella desde la descripción del video, así que pasemos rápido por ella para seguir con el video. Y es que Laoi es prácticamente uno de esos campeones que ningún jungla quiere gankear, debido a que esta se beneficia muchísimo de tener muchos enemigos cerca de ella, por su definitiva. De hecho, Laoi quiere que la gankees, que el jungla venga por ella para poder tirar su definitiva y no solo matarte a ti, sino también a tu jungla también. Claro, siempre hay formas de contrarrestarla y prácticamente todos los campeones de este top son contrarrestables, digo, si les gastas el flash, alguna mecánica, los baiteas, después los estás campeando, en algún punto tienen que caer. Pero estamos hablando en situaciones de igualdad, ya que con Laoi si no eres extremadamente bueno, el 90% de los casos morirán tú y tu jungla. Y hasta el mid si se le ocurrió rotar para ir a matarla también, una campeona a la que directamente los junglas pasan de gankear, en especial si ya consiguió kills. Siguiendo con la línea de campeones que los junglas evitan gankear si ya consiguieron kills, tenemos el ejemplo de Mordekaiser, un campeón que estarás pensando que sí, de hecho Mordekaiser es fácil de gankear, ya que este no cuenta con nada de movilidad, y si lo encuentras en un momento sin definitiva, probablemente sea una kill, pero todo cambia si este tiene la definitiva. Si este ya ha sacado ventaja, para el jungla promedio les resultará toda una acción temeraria gankearlo, lo más probable es que si te le acercas mueras, ya que gankearlo cuando tiene la definitiva y está fuerte a veces es contraproducente. Pensemoslo, si Mordekaiser ya está ganando la línea a tu top y lo único que lo cubre de la muerte es su torre, si este se acerca a pelearle debido a que el jungla le dijo que iba para allá, Mordekaiser tiene definitiva gratis sobre él, lo llevará a la dimensión de Mordekaiser y aunque ya haya llegado el jungla, GG. Este solo verá por fuera como su compañero cae, y por el otro lado, si el jungla entra primero, probablemente Mordekaiser la tenga aún más fácil, el jungla siempre va a un nivel más abajo que los tops, y este no tendrá a la torre que lo proteja. Así que Mordekaiser, una vez más, tendrá una free kill, está patrocinada por el jungla que quería ayudar. Pasando a la línea central, tenemos a uno de los campeones que no solo es imposible de gankear, sino que probablemente es uno de los campeones más incounteriables de todo el juego. No refiriéndome al juego en sí, sino que siempre tendrá una línea muy fácil sin importar el campeón contra el que vaya, debido a que este siempre tiene formas de escapar, no solo contra ese mismo campeón, sino directamente también contra el jungla. No importa cuánto pase, Vladimir siempre será el rey del escape, este siendo uno de los campeones con más formas de escapar en el juego. No solo porque su habilidad principal le permite recuperar vida, y estará así prácticamente toda la fase de línea, incluso farmeando los minions con esto mismo, sino que tiene su W, el charco, el cual lo hace inmune al CC y también lo hace inmune al daño. Durante unos cuantos segundos, prácticamente es intargeteable durante este momento. Cualquier campeón jungla que quiera gankearlo tendrá que ser una vez más demasiado temerario, debido a que gankearlo implica mucho riesgo. Él tendría que estar pushando de manera muy agresiva para que el gank pudiera salir bien, y es probable que ni así salga bien, debido a que durante este tiempo que está ganando con el charco tiene el flash para resguardarse debajo de tu torre, y ahora sí, si no estás bien posicionado o no tienes el daño suficiente, calculando mal este, puede que intres adiviarlo y luego le regales una kill totalmente gratis al Vladimir. Lo mejor de todo es que Vladimir termina escalando muy bien para juego tardío, y darle kills en juego temprano nunca es buena idea, lo peor de todo viene cuando ya tiene el Sonias, el cual todavía lo hace ganar aún más tiempo después del ya adquirido con anterioridad. Fizz aplica la misma fórmula anti gankeos que Vladimir. La diferencia es que Fizz probablemente tenga uno de los inicios más débiles dentro del juego, pero eso sí, de gankeos no sufrirá. Para que Fizz pueda ser gankeado con efectividad, este tendrá que gastar su E, lo cual un buen Fizz jamás hará. Generalmente los Fizz que son malos terminan usando su E para farmear algunos cuantos minions o intentar matar al enemigo, pero si no tienes certeza de esta kill, probablemente usar tu E sea tu peor enemigo, debido a que tu E una vez más te hace invulnerable al igual que Vladimir, y no solo esto, sino que también te puede hacer saltar stuns directos, paredes, etc. Un Fizz con la E guardada y el flash en su mano es prácticamente imposible de gankear para algunos campeones. Eso sí, generalmente los junglas sí intentan gankearlo, y ahí es cuando Fizz, uno de los campeones más fáciles mecánicamente, termina sacando la habilidad de ser invulnerable. Se reposiciona y queda debajo de su torre. Tendría que ser un Fizz que está extremadamente pushado una vez más para ser gankeado con efectividad. Para matar a Fizz solo tendrás dos opciones, primero lo enganchas fuertemente para que uses su E para evitar tu daño y luego que el jungle entre, y quitando eso hay pocas opciones, la siguiente sería que lo gankearan, usara la E y después entraran con todo, pero probablemente para ese momento ya está fuera de tu alcance. Incluso cuando tenga el Sonias, que es uno de los primeros ítems en armársele a Fizz, gane aún más tiempo, debido a que Fizz en un punto puede usar su salto, luego ganar un poco de tiempo, tirar Sonias y volver a usar su salto, para ganar una cantidad infinita de tiempo donde no solo te estará haciendo daño, sino que también podría estar salvando su vida. Si su jungla está atento, probablemente gano el suficiente tiempo para que él venga y arregle las cosas por él. Finalizando con los mids puros, tenemos a Leblanc. Leblanc es uno de sus campeones complicados de gankear, si no es imposible. ¿Por qué? Bueno, si la quieres gankear, probablemente tendrás que gastarle su W, dos veces. Leblanc es uno de los campeones más escurridizos de todo el juego, y aunque en los últimos tiempos el meta no le ha favorecido mucho, sin duda es la diosa del escape, con un salto gigantesco, que lo puede usar en dos ocasiones debido a su definitiva. Su definitiva tampoco tiene mucho enfriamiento, eso quiere decir que la tendrá cada poco tiempo, y sumándole a esto también sus saltos funcionan como el ulti de Zed, eso quiere decir que puedes regresar a lugares donde estaba anteriormente. Con todo esto, prácticamente el campeón se vuelve inalcanzable. En línea, simplemente al gankearla, esta saltará y seguirá su camino. Pero las cosas se ponen mejor en juego tardío, cuando obtiene un poco de enfriamiento, y su definitiva ya la tiene cada poco tiempo, porque seguir a una Leblanc es el peor error de todos los jugadores, jamás la vas a alcanzar. En pantalla estás viendo los escapes de los jugadores profesionales, como a pesar de ser perseguidos por otro jugador que también es jugador profesional y del más alto nivel, viviéndosela jugando en League of Legends, codo a codo con los mejores, el jugador de Leblanc simplemente se reirá de él, porque lo baiteará una vez más de una manera en la que estos no pueden alcanzarla. Dentro de la línea, Leblanc no es muy fuerte y tiene muy pocos counters, como por ejemplo Ari, la cual cuando Leblanc salte, Ari instantáneamente tirará su corazón. Pero para hacer eso tienes que llevar a un campeón muy específico y Leblanc tiene que querer iniciar la pelea. Si Leblanc está bajo su torre o de una forma segura a partir de la mitad de la línea, probablemente no la puedas matar, porque teniendo su W prácticamente será inalcanzable. Si eres una Leblanc y tienes miedo en la línea, simplemente guardes a W, puede que no seas tan agresivo en línea y tienes que mejorar mucho tu farmeo, para no perderte de ningún minion, pero al mismo tiempo serás indestructible. Sumándole a esto, Leblanc también lleva a Flash, a pesar de esos saltos tan extremos. Y para acabarla, también compra Sonias. Amigos, hablemos de un mid que también es top, y que actualmente no está en su mejor momento, pero que acaba de recibir un bufeo. Y esto tenemos que tomarlo con pinzas, debido a que actualmente este campeón sí es gankeable, pero cuando sus estadísticas están fuertes y el meta le favorece, prácticamente es imposible de gankear. Así que bueno, si estás viendo esto en un momento donde Heimerdinger sí se puede gankear, vuelve en un tiempo, cuando este esté dominando la grieta, y verás de lo que te estoy hablando. Ya que por los años de 2014 a 2016, Heimerdinger era una absoluta pasada en la mid, porque prácticamente hacía el triángulo de la muerte con sus torretas, y no había mid siquiera que pudiera con él. Heimerdinger se especializa en ganar tiempo, y cuando era gankeado, simplemente estaba alrededor de sus torretas, tiraba la E y su W para ganar muchísimo más tiempo, y éstas estuneaban a los enemigos y pegaban poco a poco. Heimerdinger en ese momento lo único que tenía que hacer era correr alrededor de ellas. Mientras más tiempo ganara, más daño recibían los enemigos. Y así era, debido a que el daño potenciado de sus torretas cuando él atina la E es absolutamente fuerte, en especial contra junglas que son muy blanditos. Pero bueno, hasta en estos momentos este era débil. Lo bueno venía cuando tenía el Sonias y tenía su definitiva, debido a que podía poner una megatorreta que ganaba mucho tiempo, ganar el tiempo de siempre, y cuando las cosas se pusieran complicadas, ahí es cuando tiraba Sonias. El enemigo se quedaba parado entre muchas torretas que hacían mucho daño y la megatorreta, que poco a poco terminaba matándolos. Y así sucesivamente. Prácticamente, Heimerdinger se convertía en lo que es y la hoy hoy en día, un campeón que quería que éste le acercaras para matarte. Sumándole a esto, éste sí podía estar mal posicionado, debido a que mientras estuviera en el triángulo de torretas perfectas, poco a poco los enemigos irían cediendo espacio. Los main Heimerdinger, que se atrevieron a minear a este campeón durante ese tiempo, sabían colocar las torretas a la perfección, lo que aguantaban y cuándo cambiarlas de posición, pero al mismo tiempo cambiarlas sin perder el triángulo, moviendo una esquina a otra poco a poco. Hoy en día, Heimer no es ni la sombra de lo que era anteriormente, pero los jugadores no pierden la esperanza en que pronto volverá ese Heimerdinger inganqueable e inmatable en línea.